¿Qué onda amigos de NoTips de fútbol? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo una biografía de una de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil. Actualmente juega con Tigres, pero está a nada de llegar a la National Women's Soccer League. Y no solo eso, también está a punto de disputar su cuarta final en la Liga MX Femenil. Así es amigos, estoy hablando nada más y nada menos que de Jaqueline Ovalle. Lisbeth Jaqueline Ovalle Muñoz nació en Aguascalientes el 19 de octubre de 1999. Ella comenzó a jugar a los 8 años en un equipo que se llamaba Club Campestre. Y como varias futbolistas, también le tocó iniciar jugando con niños. Años después llegó a la selección de Aguascalientes Sub-16. Después de estar un tiempo con la selección de Aguascalientes, Jaqueline Ovalle fue a hacer pruebas al CAR. En donde pasó todos los filtros y con esto logró ser seleccionada en el año 2015. Esta crack ya cuenta con dos premundiales. Uno quedó en tercer lugar y en el segundo logró el subcampeonato. En el 2018 viajó a Trinidad y Tobago para disputar la CONCACAF Sub-20. En donde se coronó campeón. Actualmente juega como mediocampista con Tigres Femenil. Porta el número 14 en Jersey. Ovalle debutó en la Liga MX Femenil en julio de 2017 en un partido contra Querétaro. Esta crack ya cuenta con dos campeonatos de liga. Uno fue en el clausura 2018 y el otro fue en el clausura 2019. Y eso no es todo amigos ya que va por su cuarta final disputada y su tercer título en la Liga MX Femenil. Es por eso que Ovalle ha llamado muchísimo la atención para llegar a The National Women's Soccer League. La máxima división del fútbol femenil en Estados Unidos. Específicamente el Houston Dash quien ya puso su mirada en Jaqueline Ovalle. Y es que en las últimas semanas James Clarkson, director técnico de La Naranja, ha viajado al norte de México para ver qué talento se podría llevar a Estados Unidos. Opino que esto no solamente es un gran salto para Jaqueline Ovalle, sino también para la Liga MX Femenil. Ya que se empieza a rebasar fronteras y ya están en vista de nuestras mexicanas. Y bueno amigos, como pueden darse cuenta, Jaqueline Ovalle es una crack en todos los sentidos. Ya veremos si le toca por tercera vez levantar la copa con Tigres. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su poderoso like y suscribirse al canal. También déjenme en los comentarios de qué otra jugadora les gustaría ver biografía. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.